Vas a ver, ande vos. Gracias. Es que, dice que vení a hablar con usted y yo ya que pues le escribí por mensaje. Entonces, la verdad que le agradezco por decir, por aceptar hablar conmigo, va. Porque ya que pues hace varios días ya, cuando yo vine aquí con usted a hablar sobre el tema de Miguel. Me asusté vos cuando me escribiste, a la verdad, ¿ahora qué dije yo? No, lo que pasa es que en ese entonces yo en mi camino iba demasiado perdido, va. Estaba tomando mucho y la verdad que yo iba por mal camino ya que pues ahorita, gracias a Dios, me estoy enderezando un poco. ¿Eso está bueno? Ajá, luchando ahí ya es. Está bueno. Este, sí, entonces también pues, primero que nada, quiero pedir disculpas porque yo sé que usted no tenía nada que ver con Miguel, ¿verdad? Sí. Y pues, yo me, bueno, yo este, no siento que le haya venido a decir a usted. No, es que mira, hay algunos aprietos a que era que no, yo soy una que si a mí me deben, pues yo una vez cobro, pero si no me pagan y ahí también ya no. Yo tenía necesidad, la verdad, como había, hay muchas personas que vienen para la necesidad de chupar. No, ahorita ya no, ahorita ya no, ahorita ya no, antes sí, antes cuando yo vine aquí a, si, 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 te mire todo acelerado, ay, ¿qué onda? ¿O te drogamos? No, no, me drogamos ahí. No, ahorita ya no, gracias, ahorita ya me, pues, me, eso es malo. No, y uno que, más que problemas, causa todo eso, ¿no? La verdad que, que me ha tenido muchos problemas, ahorita también estoy con uno bien grande, entonces, pues, quiero pedirle disculpas, papá, porque, como me dijo Miguel, hablé con él también, y él me dijo que él es bravo, que eres chingado, viste, esa ya, que ella no tiene nada que ver, vos, a mí me hubiera estado cobrando, pero como él no pagaba también, no me pagaba, entonces. Tienes razón. Yo tenía que ver la forma de dónde le chingado le cobraba aquí, también, no solo aquí, fui allá donde, otra muchacha también, fui a ver, como ya se mantenía, fui a ver con ella también, y ella, ahí le, hasta le robé unos patos, una de ahí, ¿no? Ah, para la cara, ah, no, será que aquí o no, cadena de bicicleta, pegadera. No, hombre, mira, eso no es bueno, vos, y, yo sé que, pues, pasas sus problemas, pero, no tomes, hombre, te vas a enfermar la vida, ¿y para qué? ¿Tenés hijos? Sí, 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 cuatro. Imagínate, tus hijos te necesitan. Sí. Ajá, porque a una de mujer, lo que pelea a veces es de que, son todos sus problemas, vos, que el hombre tome, que no trabaje, que ande molestando y uno sufriendo, porque los hijos sufren. Ajá, yo tengo solo una, pero, como mamá, o como mujer, me siento que, cuando un hombre no le echa la mano a uno, cuesta. Cuesta. Cuesta, ajá. Ajá, sí, eso. No te, no te preocupes, todos modos, yo sé que errores todos los tenemos, va, pero, enderezar tu camino. Sí. Enderezar tu camino, es un consejo sano que te lo doy, va. Sí, gracias. No puede que te moleste, va, ni meterme en la vida, pero yo a todos, si puedo darle un consejo, se lo doy. Es cierto, gracias. Te vas a enfermar, ¿de ahí quién te va a curar? Ninguno, no. Ninguno, tus hijos están pequeños también, ¿no? Sí, tengo uno de, yo acabo de cumplir año. Ah, sí. Tiene once, cumplió. Está bonito, ya. El otro tiene para nueve, la otra tiene para siete, y la otra para cinco. Sí, bueno, ya están, igual que mi nena, mi nena va a cumplir seis. Ya, ya, ya dice que le duele, que no le duele. Ah, sí, ya, ahorita, ya, ahorita, ya, ahorita ya ellos dicen, cuando están pequeñitos, si no, uno, no hay ni que, 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 porque no, no sabe uno que tiene, como no pueden hablar. Sí, sí, hombre, como dicen, dicen mucho, va la necesidad, realmente, este, lo hace, por lo menos los problemas que tengo yo ahorita, pues me hizo venir aquí. Sí, me extrañé, ¿qué será? De venir aquí, porque, pues, como dicen, va, como es que tiene cara todavía de venir aquí, pues, de lo que hice, de venir a cobrar a ustedes, por... No, como la deuda no era mía, pues, ahora si fuera mía, yo, de veras, no te quería parar, ahí sí, muy incómodo, también, ni nos habláramos, o yo te encontraba allá, así, te pito, nada más, así, va, porque yo saludo, ahí, si no me saludan, pues, también. Ah, sí, bueno, cumple con decir el adiós, o ahí, adiós, o pitazo, o en moto, ahí, pero, no hablan. Sí, porque lo primero que dicen, pero acá, vos, es que aquí es creída, vamos, aquí es aquí, ya está, está ahí, sí, le dices a uno, ah, pero yo, siempre que te miro, ahí, adiós, nada más, o pitazo, nada más. Sí, porque como a veces van a moto, uno, pero uno, tiene que ver, para los lados, peligrosos. Ah, pero sí, o yo, cuando vi los mensajes, te digo, oh, le dije, pero llegar a casa, igual te comenté, verdad, que, igual manera, yo iba a grabar, para no interpretar que, que, porque yo todo te agarre así, va, yo dije, pues, este, que, que te comenté en el mensaje, mira, sí, cualquier cosa, sabes que yo grabo, va, yo hago mis contenidos, y a base de eso, pues, también, vamos para adelante. Y, pues, estuviste de acuerdo, ¿verdad? Pero, como me dijo, conmigo, no hay problema, va, que, que... Porque, ¿a qué ves? Como que no te cuadró, que yo, tú grabaste, dijo. Lo que pasa, lo que pasa, que yo, porque, como, este, digo, de que, yo vine aquí, solo a cobrarle, a cobrarle lo de Miguel, pero, no había, no había necesidad de cámara, ve, pero, como dice Abad, que uno hace sus contenidos, y ya... Es que yo, yo, fíjate, que yo, como te dijera en ese entonces, más, más con él, va, vos, que, ay, qué pena, yo lo grabo, va, a, le afecte o no, yo no, así como él lo pensaba, yo tampoco pienso, no, que, se graba, se graba, incluso, esta cámara, así, escondía, ese hecho, pero, ahorita, ya, ya no, ya no, ya no, cuando quiero hablar algo, mejor lo hago público, a vos, si, lo manto, ya, más. Sí, pues, sí, me molesté, pero, de todas maneras, como, este, yo vine aquí de mi tío, al lado, y estaba en su casa, y, ahí sí que, no podía hacer nada, yo, que estaba grabando. ¿Sí fue? Sí. Sí, ya que, como le dije en el mensaje, ya, más, que me, me, aquí, a hablar con, sí, algo urgente, me dijo, no, yo me asusté, vos, digo, ¿qué pasó? ¿Sabes qué pensé? Un problema, dije, otra vez, dije, yo ya no quiero grabar esas clases de problemas, problemas, dije, a la, problemas, ya los he tenido, ahorita he tratado de no ponerle asunto ni nada a los problemas, porque, ¿qué me gano vos? Nada, se enferma uno, y los problemas no llevan a nada bueno, va, pero yo siempre, si hay algo que me perjudica, yo lo que hago es decirlo, y al frente, y al frente de la persona también, para que después, sí que vos decís una cosa, no, pero vos decís, entonces, mejor, a veces, ponele que yo hago un video, y aquel empieza a decir otra cosa, mejor, venía acá, y vamos a ver, a hablar la verdad. Sí, es cierto. Por eso, yo todo, todo lo que es así, yo lo grabo, temas así, pues, yo lo grabo, y te comenté, Sí, yo, mira, yo voy a grabar, si quieres grabo, dale, me dijiste, ahí están los mensajes. Sí, 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 como digo, lo que pasa es que tengo una necesidad ahí bastante grande, y estoy pasando ahorita un momento muy difícil, espero en Dios que algún día, este, se termine, pues, porque la verdad que ahorita tengo un gran problema, y necesito ver, ya me quedan pocos días, y necesito ver cómo lo resuelvo, pues, con mi ex esposa, entonces, tengo un problemón, y la verdad que, pues, tengo que, la necesidad, tengo que ver dónde chingada me voy a meter para, menos robar, va vos. Ah, pues, sí, menos robar, porque, por lo menos, y, como dice, mamá, mi primera chamba, y robar, mi primer roba, mi primer roba, me agarran, me matan, me invalió. Ajá. Sí, pues, como a veces uno, cuando, su, cuando no puede robar, y va a robar por primera vez, no vaya ni como, también me matan ahí. Imagínate hoy en día, no, no, no es, no es del caso, pues, que por unos animales, o una presa, aquí vos hasta la ropa se roba, andá, allá en la colonia, no sé qué, y, en fin, ropa dejaron, gracias a Dios, yo aquí he dejado toda mi ropa, pero nunca, nunca seamos, nunca, no, y hasta la punta, el cerco, dejo las extendidas, la ropa. Y ahí amanece, ahí amanece, sábanas, todo, pero no es de copiarme, vamos, no. Sí, no, no, hay veces que sí, está, está hoy, es del marito, no, no. Anoche, pues, los chuchos, guau, 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 yo me puse a ver tele en las 11 de la noche, va, de la, de la, de los chuchos, chá, y digo, ni a orinar, que se sale el chucho, ya pasada para afuera, me dio miedo. A lo mejor no salí, porque a veces, así como, mayormente, ahorita, por lo menos, este, que solo una, por lo menos una mujer o una niña, así, te salga. Sí, eso, ajá, no creas, a veces, digo, yo me pongo, cuando mi hermano está de turno, está acá, yo, tranquila, me acuerdo, sé que aquí hay alguien, cuando no, pues, me encierro, luego, también, yo les digo siempre al papá de Melan, y de Melan, y cualquier cosa, echen un vistazo, o yo salgo, les echen un vistazo a la casa, les digo así, hasta al frente. Igual Melan, ahí al frente de cámara. Sí, pues, peligroso. Sí, pero, contármelo, si ahora qué. Sí, es que, pide que venía a ver si, este, de casualidad va, porque, como dice, van a perder la vergüenza cuando está, con la soga, el cuello uno, porque así me siento yo ahorita. Me siento, entre las paredes y la pared, no hay yo ni que eso, chingamos, así. Yo creo que te metiste esto. No, me metiste, me metieron, me metieron a juicio, mi ex-exposa me metió a juicio, este, con mis cuatro niños, ajá. Como así, vos te metiste, pero por qué le pegabas? No, este, porque no le pasaba gas. Ah, pues. Uy, chingamos. No pasabas gasto. No, no pasaba, no había tres meses de que no pasé. Tres meses no pasaste gas? Y con cuatro hijos. Ajá. Padre bendito. Entonces, ella me metió a juicio y, pues, obviamente, ella tenía las de. Sí, sí, alejo. Yo las de perder. Y ahora, pues, ahorita, pues, este, la verdad, me metieron de tres meses atrás, el juicio que me dieron quince días, aproximadamente, dos semanas, para poder pagar cuatro mil ochocientos. ¡Hala, gran pochica! Ajá, quince días. ¿Cuánto tenés que pagar por cada niño? Este, cuatro. Cuatro. Eso es lo que dan por al mes. Sí, al mes. O sea, que si yo hubiera metido juicio, digámoslo así, cuatrocientos recibir al mes nada más. Sí, al mes ya no, de ahí para allá viene el otro mes y así. Exactamente, cada mes cuatrocientos, pero como son cuatro, me sale, este, vamos, este, cuatro y ocho son mil ochocientos. Mil ochocientos. Ajá. Sí, pues, ah, estás jodido vos. Sí. Sí, tenés que pagar. Pues, chicos, si, tal, mira, pues, si antes tal vez daban mil de gastos, hoy te trabaron bien. No, que, cuando recién empezó, que llegamos a un acuerdo, lo que le hice a la.